Las emergencias son el día a día de mi trabajo. Trabajar con pacientes graves te hace ampliar tus conocimientos, tu instinto. Y con el tiempo se vuelve una rutina. Como es docente de la Facultad de Odontología en la Cátedra de Medicina Oral, comprendí la importancia que deben tener los odontólogos en el manejo de las urgencias médicas, sobre todo de las que se les pueden presentar a diario en el consultorio. Podríamos mencionar los accidentes cerebrovasculares, los infartos, que pueden ser secundarios al dolor, muchas veces porque el paciente ya tenga una cardiopatía de base. Las obstrucciones de la vía aérea por cuerpos extraños, la crisis aguda de asma bronquial, muchas veces puede ser secundaria al anestésico o algún analgésico como los aines, por ejemplo, o una simple precordialgia, una reacción anafiláctica, algún antibiótico que estén utilizando o a la misma anestesia, una crisis hipertensiva. Y tal vez no solo el manejo de las urgencias, sino también el manejo del paciente odontológico con enfermedades crónicas. En este curso estaremos abordando temas de importancia, como el diagnóstico principalmente de las urgencias médicas odontológicas, así como el manejo de las mismas. Por lo cual te invitamos a participar.